Más de 17 mil conductores han sido multados desde diciembre pasado en Medellín, cuando las cámaras de fotodetección comenzaron a detectar a quienes no posean el SOAT y la revisión técnico mecánica al día. Las multas son millonarias, toda vez que por cada día que el conductor transite con estos documentos vencidos se genera un comparendo nuevo. Pues bien, una de las formas para evitar las multas por este olvido está en su celular con la aplicación Mi Carro App, la cual recuerda cuándo debe renovarlos. Se lo contamos hablando de TIC. Mi Carro App se encarga de recordarle todas las necesidades mecánicas y legales de su vehículo. Con la aplicación las personas pueden saber cuándo deben llevar el carro a mantenimiento, cuándo deben hacer pagos de SOAT, de revisiones técnico mecánicas y pagos de impuestos. La aplicación funciona como un sistema de alerta. Tú guardas una información y ella predice y alerta 30 días, 15 días y un día antes esa necesidad puntual que tengas, ya sea mecánica o legal. La aplicación podría evitarle pagar comparendos que van desde los 345 mil pesos por la revisión técnico mecánica hasta los 690 mil por el SOAT. Ayuda de mantener el carro mecánicamente en el mejor estado, que finalmente nos lleva a tener unas vías más seguras acá en Colombia. Mi Carro App es una buena opción para evitar un aumento en sus gastos y está disponible para Android y Apple.